Un aparatoso operativo se dio lugar en el día de hoy en la sede del Movimiento Opositor Juventud Despierta por fuerzas combinadas del régimen y allanando nuestra sede con el descomiso ilegal de varios equipos y documentos de trabajo para nuestra lucha. Hoy íbamos rumbo a un céntrico parque donde hay Walfay, conocido el Parque de los Framboyanes, donde se iba a realizar una protesta a favor de la libertad de José Daniel Ferrer García, la cual consistía en enarbolar parcatas en contra del régimen y la exhibición de un cerdo en cual llevaba en su cuerpo los nombres de los dictadores Raúl Castro y Díaz Canel. Fueron arrestados y no sabemos sus paraderos, por lo cual hacemos responsables a los órganos de la seguridad del Estado por lo que le pueda pasar a estos activistas. Los nombres de ellos son ¡Girleni Nieves Veistía! Si no tenemos sus nombres, más adelante daremos a conocer los nombres de ellos. Y la que le habla la Coordinadora Provincial Daili Rodríguez Pérez del Movimiento Opositor Juventud Despierta.